El que albergará a más de 40 mil peligrosos pandilleros se ha convertido en la gran envidia de América Latina principalmente porque muchos de los habitantes de varios países desearían que estuviera en sus territorios y que hubiera un Nayib Bukele con mano dura para mantenerlos allí. El Salvador se ha convertido en el país más seguro de América Latina. El reportaje lo tiene Daniel Hernández que nos cuenta cómo es el reclusorio que supera el tamaño, escuchen bien, de siete estadios de fútbol. Esta impresionante fortificación ha sido denominada por el gobierno salvadoreño como el centro de confinamiento del terrorismo. Está ubicado en medio de terrenos agrícolas en el centro del país en una propiedad del estado de más de 200 manzanas de las que la mega cárcel utiliza 33. Es tan grande como siete estadios de fútbol juntos. Por eso fue declarada como la cárcel más grande de América cuando el presidente Nayib Bukele la inauguró hace solo unos días. Sí, antes tenían a los pandilleros con prostitutas, con playstation, con pantallas, con drogas, con teléfonos, con celulares, con computadoras y a los custodios y a los soldados y los tenían durmiendo en el suelo, los tenían al revés. Al revés, totalmente. En lugar de castigar al malo, castigaban al bueno y tenían bien al malo. Así es. Premiando al delincuente. Testigo directo tuvo acceso a sus instalaciones. Es verdad. Elegimos de acuerdo a la comprensión del cuerpo la figura a escanear y procedemos ya automáticamente al escanear. Fue construida en tan solo siete meses. Consta de 19 torres de vigilancia y siete perímetros de seguridad, incluyendo uno virtual. Por lo que se dice que es además una de las más seguras del continente. En esta área nosotros contamos con una serie de equipos tecnológicos los cuales nos sirven a nosotros para poder hacer una inspección corporal a cada uno de los privados de libertad que van a ingresar al centro de combinamiento de terrorismo. 500 militares y... 500 militares y...